Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Cuando el elefante camina. Un cuento escrito e ilustrado por Keiko Casa para la colección Buenas Noches del Editorial Norma. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pónganse muy cómodos que aquí comienzo. Cuando el elefante camina. Cuando el elefante camina. Asusta al oso Cuando el oso sale corriendo. Cuando el cocodrilo se lanza al agua para ponerse a salvo. Cuando el jabalí corre a buscar refugio. Asusta a la señora mapache. Cuando la señora mapache sale a correr con su bebé. Asusta al ratoncito. Y cuando el ratoncito huye aterrorizado. Aunque no adivinan quién siente miedo de él. Asusta al ratóncito. Si esส Y colorado, colorín, el cuento Cuando el elefante camina llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta historia, Cuando el elefante camina, un cuento escrito e ilustrado por Keiko Kassan para la colección Buenas Noches del editorial Norma. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos, muchísimos libros que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, ya pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau!